Amigos de la revista Vertical, estamos en la calle 9, Cobra Vida, pero este es el último, la última evento de calle 9 de esta administración municipal, porque se acaba, se acaba en esta administración, la nueva administración de Beto Granados, pues se encargará con el personal que designe como secretario de desarrollo económico y turismo, de que continúen los trabajos, pero esta es la última edición en esta administración de, pues llámese La Borrega o llámese el alcaldito Rubén Sauceda Lombreras, este es el último baile, es el último baile, la calle 9, pues se acaba en esta administración, la más pésima de las 6 años que tiene este evento, donde pues no se les dio apoyo a los comerciantes, donde dicen que ya se gastaron 19 millones de pesos de presupuesto anual, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, ya no hay dinero y entonces dijeron a los comerciantes que, pues ellos organizaran justamente hoy el sexto aniversario de la calle 9, Cobra Vida, y bueno, este es el último baile que estamos viendo prácticamente, estas son las últimas personas que están viniendo aquí, pues a bailar, a divertirse, pero es el último, es el último, es el último evento de esta administración, donde pues no le pusieron atención en nada, de 169 comerciantes que había distribuidos aquí en la calle 9 desde la Hidalgo o desde la Iturbide hasta la, hasta la calle Matamoros, pues se fueron la mayoría, ahora hay 58 expositores, cuando fueron más de 169 aproximadamente, y bueno, pues con la pena del mundo es una de las pésimas organizaciones que le tocó a Jorge Gerradame, que no tenía ni idea de lo que es esto, de lo familiar que es este evento de la calle 9, ni siquiera conoce a los comerciantes, por su nombre siquiera, su personal vino, y bueno, pues ellas, pobres verdad, sin elementos, trabajando con las uñas, se vinieron a trabajar aquí, y ya se gastaron 19 millones millones de pesos de presupuesto, y esto es lo que está usted viendo, se ve bonito, se ve todo precioso, pero ya se acabó, se acaba justamente en esta administración, porque el siguiente, la siguiente sesión o los siguientes trabajos serían el 13, el 13 de septiembre, pero como es el día del grito, pues Jorge Gerradame, pues como no le gusta trabajar, dijo que pues hasta ahí llegaba, que dejaban para el grito de independencia a los comerciantes en la plaza, y luego pues que el próximo evento sería como dos o tres días antes de que entre la nueva administración de Beto Granados, entonces, si no trabajan, usted cree que en dos o tres días van a reanudar actividades, caray, esta es la peor administración en calle nueve, y qué terrible, qué terrible, pero este es el último baile que usted está viendo, miren ustedes, la gente no sabe que hoy se acaba, la gente no sabe que hoy se acaba en esta administración, la calle nueve, claro que la administración de Beto Granados va a continuar, con esta actividad que por cierto es familiar, es uno de los pocos lugares que tenemos en Matamoros, donde vienen las familias, y vienen a ver, y vienen a bailar, y vienen a divertirse, pero pues con la pena del mundo, pero es el último evento de esta administración, el último evento de calle nueve cobra vida, y con la pena del mundo, pero es de las pésimas que se han hecho en Matamoros, donde estos adornos que usted ve aquí colgando, los tuvieron que poner los comerciantes, se cooperaron para ponerlos porque Jorge Guerra Dame, el secretario de desarrollo económico y turismo, dice que ya se gastó los casi veinte millones de pesos anuales de presupuesto, y por eso los comerciales tuvieron que poner estos adornos para pues hacer el aniversario, justamente hoy es el aniversario, pero también se acaba, y bueno hay que esperarnos ahora hasta que entre la nueva administración, para que vuelva a ver la calle nueve, y esto es lo que estamos viendo ahorita, pues si se notan hay muchos espacios vacíos, que es justamente que pues la gente se empezó a retirar, los comerciantes se empezaron a retirar en virtud de que no hay ninguna garantía por parte del secretario de desarrollo económico del empleo y turismo, a él lo puso la borrega, Marilberto López, pero al señor ni le interesa ni le gusta, él estuvo cobrando pues más de cuarenta y seis mil pesos en salario y en bono, él se lo adjudicaba y bueno, pues la calle nueve se echó a perder, repetimos, hay como cincuenta y ocho comercios, miren, hay como cincuenta y ocho comercios cuando esto estaba lleno, incluso miren, ya cerraron algunos locales, cerraron por sus actividades por el día de hoy, pero miren, solo no hay a la señora que iban a atropellar, porque no hay garantía siquiera, ella es la señora, la señora Barocio, que estuvieron a punto de arrollarla. Ahorita le digo, voy para allá, y este, y miren, solos, solo la calle nueve, miren las bocacalles, grana guerrera, aquí es donde van a atropellar a la señora, y pues ya no hay nada. Miren, miren, está solo, repetimos, de ciento sesenta y nueve más o menos, este, comerciantes que había, la mayoría se fue por falta de garantías, porque no hay nada que ofrecerles, este, tienen que estar dentro de un reglamento, pero ese reglamento, pero ese reglamento ni siquiera fue respetado por, por la gente de presidencia municipal, en este caso, los de desarrollo económico y turismo. Miren cómo está, de solo, que había otros locales, y bueno, parece el último día, estamos haciendo tal vez el último recorrido de esta administración. Bueno, le duela a quien le duela, pues así es, estuvieron con fallas, miren usted, no hay gente, no hay gente de los comerciantes que se dediquen a vender, en virtud de que, pues no hay garantías. Nunca se respetaron los acuerdos, por parte de la presidencia con los comerciantes, y luego otros comerciantes, pues se andaban peleando, porque, pues como no se respetaban los acuerdos. Y bueno, este, pues son situaciones que no deberían haber ocurrido, pero sucedieron. Y después de que, miren, selección de coches, así se ve, y llega hasta aquí cuando era hasta la calle Matamoros. Y entonces, bueno, vamos a decir que aquí concluye, cuando todo esto era de, había comerciantes establecidos, establecidos para la calle 9. Nunca hubo una idea clara, precisa, ni siquiera el transporte, deberían levantarle horas, sobre todo en este viernes, porque la gente entre 7 y 8 de la noche se retira porque ya no hay transporte. Y bueno, así se ve, esto es lo que se ve de la calle 9, y así con estas imágenes nos retiramos, así tan oscuro, tan falto de luz, de Jorge Guerradame, destruyó, a menos en este año, lo que sería un esplendor de la calle 9, porque es un lugar familiar. Y como estos lugares familiares, pues prácticamente Matamoros no existen. Y bueno, si a alguien le ha preguntado quién lo dijo, fue Oscar Treviño, en la revista Vertical. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.